Jesús, como Elías y Eliseo, no es sólo mandado a los judíos. La Iglesia la llamamos católica, que significa universal. Y esto quiere decir que el mensaje de Jesucristo no es solamente para las personas europeas, para la cuenca del Mediterráneo o para un pueblo en concreto, como puede ser el pueblo judío, sino que porque Dios, el creador del universo, ha creado a todos los hombres a su imagen y semejanza por amor, toda la humanidad tiene que conocer esta verdad. Y toda la humanidad está invitada a acogerse al amor de Dios y a disfrutar del amor de Dios. A mí me disgusta muchas veces cuando escucho lo de la Iglesia de España, la Iglesia de... No, la Iglesia no es la única Iglesia de Cristo que está presente en un territorio concreto. Por lo tanto, el mensaje de Cristo es para todos, africanos, europeos, americanos, asiáticos, para todo tipo de personas, ricos, pobres, inteligentes, menos inteligentes, analfabetos, cultísimos, jóvenes, ancianos, casados, solteros. Es decir, para cada ser humano Dios tiene una palabra que decir. Para cada ser humano Dios tiene un mensaje de salvación y de cariño y de amor. Entonces, claro, somos católicos en el sentido de que somos universales. Y sobre todo que es que nos encantaría que Dios fuera conocido. Nos encantaría que esa experiencia que hemos tenido nosotros de Cristo, que es una experiencia tan bonita, que nos ha ayudado tanto en nuestra vida, que otras personas la pudieran tener también. Por eso hacemos misiones, por eso anunciamos a Jesucristo, pero no tanto porque creamos que tenemos que ser más para ser más poderosos, ser un grupo de presión en el mundo. Eso es lo menos importante, porque queremos la gloria de Dios y la gloria de Dios es la felicidad de los hombres. Y porque queremos la gloria de Dios y queremos la felicidad de los hombres, sabemos que el camino auténtico para la felicidad no es ni el éxito, ni el triunfo, ni el dinero, ni... Es conocer el amor de Dios. Conocer el amor de Dios y transmitirlo. Y por eso ojalá que sepamos que Jesús no fue enviado solamente al pueblo judío, a toda la humanidad. Pues también nosotros tenemos que tener esa apertura y ese deseo de que el amor de Dios llegue a todos los hombres.